Su búsqueda terminó con un trágico final. Un cuerpo descuartizado y partes del mismo abandonadas e incineradas en una maleta en un descampado de Andahuasi en la provincia de Guaura. Tras casi una semana de desaparecidos se confirmó la muerte del realizador audiovisual José Yactayo Rodríguez, de quien no se tuvo noticia alguna desde el último sábado. Dos días después y hay un torso y un brazo derecho dentro de una maleta que fue prendida en llamas en la zona de Andahuasi, partes del cuerpo que finalmente resultarían ser las de Yactayo. Es exactamente en este lugar en el fondo Gamarra en donde el lunes aproximadamente a las 3 de la tarde un agricultor se percató del fuego que brotaba desde este punto y es que aquí exactamente en este lugar se encontraba la maleta que contenía partes del cuerpo de José Yactayo. Junto a las cenizas todavía se podía apreciar una de las prendas del comunicador y los guantes que utilizaron los peritos que llegaron a este lugar. Mi esposo llega a Andahuasi asustado, pues me dice este, mírame abajo, he visto un cadáver, me dice. ¿Su esposo vio el cadáver? Sí, él ha venido a las 3 de la tarde. Él o los asesinos necesariamente tuvieron que utilizar un vehículo para acceder a este lugar. Tras mutilarlo decidieron abandonar partes del cuerpo y prenderle fuego para borrar toda evidencia posible, pero no contaron con que esa tarde llovería. En plan de 12 del mediodía más o menos la regadora había estado regando esta parte, se había ido a la parte de atrás a ver su agua. A esa hora no había nada. Como él dice, ha pasado por acá y no había nada. Se ha ido a dar la vuelta, demoró unos 10, 15 minutos y se ha regresado. Ha escuchado un carro que ha ingresado. ¿Un carro? Sí, así es. Ha pensado que es el ingeniero que siempre viene a rondar los campos. Al regresar se va con las sorpresas que manda. Él ha pensado que era basura. Ha pensado que era basura. Después de un momento empezó a llover. Es cuando él regresa de nuevo y ve botado el cuerpo. O sea, estaban los dos brazos. Así es. ¿Uno se quemó totalmente? Uno se quemó, cual signo totalmente. Si no fuese por la lluvia, no se hubiese podido hacer la prueba dactilar. Así es. No se hubiera podido identificar realmente aquí en Pertenecia. Y es que gracias al dedo índice que no se incineró, se logró realizar la prueba dactilar y así confirmar la trágica noticia la noche del jueves. Apoyaron en levantar el cadáver que estaba quemado sus restos, que estaba con una mano atada hacia atrás. Y más la Policía Nacional que acompañó con un fiscal. ¿Estaba con el brazo amarrado? Sí, estaba amarrado el brazo hacia atrás y lo quemaron. Le echaron paja y lo quemaron ahí. De acuerdo al médico legista, las piernas y la cabeza fueron mutiladas con una sierra eléctrica. Y lo que sí podemos asegurar es que los miembros han sido cortados con una sierra manual, ¿no? ¿Esta sería una persona experta? No, una sierra eléctrica. ¿Eléctrica, sí? Sí, eléctrica, porque tiene borreras muy refinadas. Y eso nos da hincapié de que, bueno, posiblemente ha sido una persona que conoce, ¿no? Cómo hacer estas acciones. Al parecer, Yactayo habría sido asesinado la mañana de ese lunes y luego abandonado en este lugar. Puso a desatarlo, lo que tenía amarrado, un hielo, y le estaba manipulando los dedos, el brazo, para ver más o menos qué tiempo de muerto tenía. Y lo que se logró escuchar es que dijo que no tenía muchas horas de muerto. Un hecho que no debe pasar desapercibido por la policía, pues luego de asesinarlo continuaron respondiendo el WhatsApp de José para hacer creer a sus amigos que todo andaba bien. En los alrededores patrullaban unidades policiales una y otra vez. Pero sigue rondando por si me veis más parte del cuerpo. ¿Están buscando el cuerpo ustedes? Ah, sí, sí. ¿Y ya cuánto van recorriendo el club? Como desde ayer. Los restos del realizador audiovisual fueron llevados a la morgue central de Huachu. Hasta el distrito también llegaron agentes de la División de Desaparecidos y Homicidios de la Diningri, quienes ya trabajan en la búsqueda de los asesinos de José, Pepe y Yactayo. Por su parte, a través de un comunicado, el Ministerio Público anunció una investigación por la muerte del periodista y dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones y geolocalización a su celular. El primer lugar.